Estamos en Zara de los Atunes. Para que podáis venir os voy a decir que estamos en un enclave privilegiado. Entre dos continentes donde la fauna y la flora son maravillosas y tenemos este espectáculo de playa. Todo el que viene está sonriendo, haciendo ejercicio y disfrutando de ella. Señal de que hay una energía especial en nuestra playa que a todo el mundo le hace volver. Vamos, cada vez que se va lo que quiere es volver. Después podemos disfrutar de la zona del Parque de la Breña donde se pueden dar largos paseos a caballo y ver la historia que tenemos marítima en esta zona. La gastronomía es una gastronomía local y confiamos en que no se pierdan las recetas de nuestra familia y la cultura gastronómica llegue al visitante.